Más toda tempestad, alumbra es mi oscuridad La montaña frente a mí, la echas al profundo mar Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roma Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás Hay victoria en el nombre de Cristo Hay victoria en medio del desierto Levanto la bandera, mi salvación llegó Hay victoria en el nombre de Cristo Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás Hay victoria en el nombre de Cristo Hay victoria en medio del desierto Levanto la bandera, mi salvación llegó Hay victoria en el nombre de Cristo No es por fuerza ni poder Es con su santo espíritu No es por vista, es por fe No es con fuerza ni poder Es con su santo espíritu No es por vista, es por fe No es por fuerza, es por fe No es por fuerza ni poder Es con su santo espíritu No es por vista, es por fe Hay victoria en el nombre de Cristo Hay victoria en medio del desierto Levanto mi bandera, mi salvación llegó Hay victoria en el nombre de Cristo Hay victoria en el nombre de Cristo Hay victoria en medio del desierto Levanto mi bandera, mi salvación llegó Hay victoria en el nombre de Cristo No es tu fuerza ni poder Descobro su santo Espíritu No es foricia, es forse